Saludos squad, Mystery in the House y hoy vamos a estar haciendo la reseña de la producción puertorriqueña más reciente en estrenar en cines de Puerto Rico y es Pies en la Arena de Gustavo Ramos Perales. La película es escrita y dirigida por el director Gustavo Ramos Perales que tal vez conozcan por su producción El Chata. Así que él llega nuevamente a cines con una propuesta que me parece muy inteligente, parece que es muy apropiada para lo que estamos viviendo ahora mismo y Pies en la Arena además de tener sus raíces en una ley que tiene que ver con inmigración, nos narra también una historia que puede que muchos de nosotros nos identifiquemos con ella. Esta película habla sobre Toña, un personaje que se encuentra en una situación un poco difícil para conseguir la ciudadanía en Puerto Rico y tiene que básicamente hacer lo que sea posible para poder conseguir esta ciudadanía y de la forma que lo hace es a través de un personaje que se llama Gregorio que ha interpretado por el actor Eduardo Martínez Criado. Lució muy bien esta película, lo que me gustó es que además de tener una cinematografía muy limpia y eso pues hay que agradecérselo a Willy Berrillo. Esta película de la forma que Gustavo Ramos Perales la escribe se siente algo bien emotivo porque nos lleva a que podamos conectar con estos personajes que por razones de la vida tienen que trabajar juntos para lograr una misma meta. Entonces hay muchas de las conversaciones entre el personaje de Judith y el personaje de Eduardo que realmente funciona muy bien porque no solamente tienen buena química entre ellos dos como actores sino que el guión lo refuerza, refuerza todo eso que ellos están transmitiendo a través de sus actuaciones nos muestra un mayor desarrollo de su arte con esta película porque nos lleva a diferentes lugares de Puerto Rico que tal vez hemos visto pero no conocemos cómo operan y sin entrar en muchos detalles para que puedan ver la película nos meten las comunidades que tal vez son consideradas invisibles en Puerto Rico. Así que una propuesta diferente y que sobre todo está hablando de una realidad que yo por lo menos no conocía hasta que vi la película porque si a cada rato pues escuchamos noticias de personas que llegan en Yola a Puerto Rico buscando ciudadanía, buscando escapar de República Dominicana pero de la forma que Gustavo nos muestra este otro lado de la moneda pues me parece bien interesante, se da para tener conversación sobre ello, tiene momentos fuertes, o sea esta película yo no la recomiendo para menores de edad, esta es una película para adultos para que puedan entender las distintas situaciones que se dan además de que en la película pues hay unos comentarios y unas escenas que no son apropiadas para niños pero fuera de eso es una película que siento que muchos de nosotros deberíamos de ver porque vamos a aprender un montón sobre la comunidad dominicana y las cosas que a veces ellos viven en su diario vivir. Esta película se va a estar estrenando el 6 de abril en Cines de Fine Arts. Si les gustó este video, miente, dale like, comenta, comparte este video, suscríbete al canal, dale a la campanita y nos veremos en otro video de Movie Squad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.